En Panamá. Venimos de Panamá a ver el Instituto. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Joder, habla como Panamegas! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos! Esto significa la gloria. Estaba desde hace los dos años en la cancha y ahora él me trae a mí. ¡Vamos, Gloria! Te estaré siempre agradecido. ¡Feliz! ¡Otra vez la gloria! ¡Así que gracias por estar... Hola el Instituto por la Amistad y tu comunidad. Sí, tú eres lo más grande que tengo. Soy loco por la gloria. Loco por la gloria. ¡Me ha dado la vida! ¡Por todo lo que recibir! ¡La gloria es la mejor mas grande que hago! ¡Gracias a ti, seguí! ¡Gracias a ti, seguí! ¡Vale, cuéntelo, cuéntelo! ¡Vamos a contar conmigo! ¡Vamos a tener la gloria! ¡No estoy solo! ¡Fueltito 2! ¡Gracias a la verdad! ¡Vamos a tener la gloria! ¡Vamos a tener la gloria, hermano! Así que gracias por estar Por tu amistad y tu conmigo De Curitiba De Brasil ¡Me ha dado la vida! ¡La gloria es la vida! ¡No hay otra cosa! ¡No, Instituto! Todo te lo voy a dar Tu calor y tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina ¡No hay otra cosa! Sea lo que sea Lo que pidas Y eso que tú me das